¿Cuál fue el socio de ECOEF desde 1982? Bueno, yo era socio de ECOEF desde 1982. Estaba ahí en la época de la dictadura. Metido en organización ambiental y aparece el tema del lago Chungará. Y yo decía, tenemos que hacer algo. Entonces pasé a ser un socio bastante activo. Me voy a Aysén. Los abogados logran salvar el lago Chungará. Y yo en Aysén veía que había un montón de temas ambientales, como para CODEF. Y llamaban a mi oficina. Yo trabajaba en el Ministerio de la Vivienda. Llamaban a la oficina. Oiga, esta es CODEF así. Este que no. Es el Ministerio de la Vivienda. Y ahí surgió la necesidad de formar una filial. Estaban de moda las filiales en el COEF en ese tiempo. No fue la única que surgió en esos años. Había varios grupos que estaban formando filiales en Ancud, en nosotros, en Viña, en Antofagasta, en Talca y Concepción. Entonces ya formémos una filiales. Y junté a algunas amistades que estaban en lo mismo, que estábamos trabajando juntos ya. Me acuerdo muy bien del abogado y poeta Leono Guetó, fallecido. Y de María Paz Martínez. Y no me acuerdo quién más. Pero con ello formamos una directiva y decidimos fundar la filial. Y de ahí también en buena medida surgió el tema de Aysén Reserva de Vida. Y definitivamente nuestro norte o sur, como quieran llamarlo, siempre ha sido Aysén Reserva de Vida. Y en eso se ha centrado todo nuestro trabajo. Y en eso apareció también la defensa de la Aysén Reserva de Vida cuando empezaron a aparecer los megaproyectos de por medio. De hecho, yo creo que esa fue una de las razones de fundar las filiales. Nosotros veníamos defendiéndonos del basurero nuclear de Castres. Aysén Reserva, había enfrentones a causa de eso. La filial no sé qué tanto, pero puede haber influido también. Y en lo de Castres había un grupo grande dedicado a eso. Entre otros, Antonio Horvath y Leopoldo Sánchez, que teníamos un programa de radio. Junto a un programa de radio que fue muy famoso en su tiempo, durante mucho tiempo. Y que lo transmitimos en varias radio emisoras. Para qué es el poder, para dónde vamos, cuál es nuestra razón de ser. Hay quienes les gusta la cosa como un poco más académica, de estudio. Hay otros que encuentran que hay que ser la movida por debajo. Claro, cada cosa en su momento. Nosotros allá, de Frentón, nos ha tocado muchas veces tener que defender nuestra razón de ser, que es Aysén Reserva de Vida. Y descubrimos que, o llegamos a la conclusión de que si tú no te movías, no vas a conseguir mucho. El activismo hoy en día es súper importante. Claro que implica un montón de energía, de desgaste, porque está eternamente en campaña. Y esa campaña, además, significa un trabajo muy grande, que nunca es muy valorizado de la información que hay detrás. Porque tú no puedes hacer una campaña si no sabes lo que te estás metiendo. Y, pucha, que es importante. También tener buenas alianzas y siempre estar con la comunidad involucrada. Porque no puedes llegar como ONG externa a arreglarle las cosas a la gente del lugar, si ellos no están involucrados y les da lo mismo lo que esté pasando. Entonces, eso es un tema bien complicado habitualmente. El tema de las filiales de COEF tiene sus pros y contras, como todas las cosas, evidentemente. Transforma a COEF en una organización nacional instalada en regiones. Lo que sigue, las filiales, evidentemente, siempre reclaman por el centralismo. Eso siempre va a ocurrir, es parte del juego y que existe evidentemente. Y ahí hay que buscar el equilibrio. Bueno, COEF es la energía ambiental más antigua de Chile. Siempre, tal vez, es la que tenía más extensión en todas las regiones. Lo que sigue, COEF siempre, siempre, esta diversidad que tiene y lo grande que es. Siempre ha expulsado, ocurre la naturaleza también, hacia otros lados. Y desde COEF se han formado un montón de otras organizaciones que terminan empezando a competir con COEF. Estamos en un modelo muy competitivo. cuando debiéramos trabajar entre todos juntos muchas veces. Y, de hecho, a veces ocurre, ya en estas grandes campañas ocurre. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer en otras ocasiones? Trabajos regionales, COEF y todo. Al final es un tema de buenas comunicaciones, de entender o comprender el porqué de las cosas. Y de ayudarse mutuamente, en vez de andar complicándonos la vida mutuamente, que es lo que habitualmente ocurre. Sin duda, la filial de COEF a la ICEN ha sido súper importante en muchas cosas históricas que han ocurrido a nivel nacional. Fue desde COEF en donde, o buena parte de COEF, involucrado en el tema contra el basero nuclear, pero mucho más aún en la campaña contra el megaproyecto a Lumisa. Una victoria increíble. El mayor megaproyecto de Chile en su momento. Y después, Patagonia sin represa, el rol de la filial empezando la campaña desde allá, fue súper importante también. Entonces, no hay que mirar en menos eso. Esas son como las cosas más grandes, más espectaculares, pero hay muchas victorias y trabajos más chicos, súper importante también en lo que hemos logrado. Yo creo que el trabajo este de lograr que la Conchelería estableciera que no era llegar y meter el Salmonera entre los parques nacionales y empezar a acorralar a la Salmonera también en las demás áreas protegidas. Fue un trabajo que si no lo hacemos nosotros, quién sabe cuántos años más habría pasado. Y quedé para mucho más todavía. Y seguimos en eso. Gracias. 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 Gracias.